Vamos a otro tema también importante. La CENTE mantiene un plantón en el centro histórico de la capital michoacana, así como también el bloqueo a vías de comunicación. Se están violando muchas leyes, se están cometiendo actos que ofenden a la sana convivencia de la comunidad, sobre todo en Morelia, porque el centro histórico está hecho... ¿Qué le cuento? O sea, de verdad, personas vendiendo fritangas, fritangueras, teniendo tanques de gas ahí, teniendo el aceite caliente y ahí con el paso de niños, la salubridad de los alimentos que ahí se ofertan, no hay en donde los que se encuentran ahí desparramados en el piso hagan sus necesidades. Una cosa terrible. Pero esto no es solamente por una exigencia salarial o por exigencia de que se cumplan compromisos laborales. Esto no es así, lo quiere vender la CENTE así, pero no es así. Esto tiene una carga política y esto tiene la finalidad de la CENTE y Morena de desestabilizar el estado de Michoacán. Hace unos minutos, hace unas horas, nosotros estuvimos en el centro histórico de Morelia y le demuestro que esto tiene una carga política. Ya son varios días en que el centro histórico de la capital del estado de Michoacán, Morelia, luce de la manera como lo ven en este momento. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, mantienen este plantón frente a Palacio de Gobierno, la exigencia del pago de quincenas que supuestamente no les han llegado y algunos bonos que tampoco han sido devengados. Pero este plantón también tiene una enorme carga política porque al final la responsabilidad del dinero que reciben los docentes michoacanos no es exclusiva del gobierno estatal, es del gobierno federal y del gobierno de Michoacán. Pero vemos que la exigencia la están trayendo a Palacio de Gobierno, a donde existe la representación o donde se tiene la representatividad del gobierno frente a un edificio. Aquí están plantonados exigiendo al gobierno del estado, pero no perdamos de vista que este es un problema, insisto, que no es solamente del gobierno de Michoacán, es también del gobierno federal. Pero vea usted como si existe una carga política claramente marcada en esto. Nos encontramos ahora en el Palacio Federal, así se le conoce a este edificio donde por años se ha albergado la oficina de correos y ahora alberga la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este es el edificio más emblemático del gobierno federal, el Michoacán. Y como usted podrá observar, aquí no hay plantón, aquí no hay reclamos, aquí no hay fritangueras, aquí la calle está libre, aquí las personas pueden circular, aquí quienes trabajan en este edificio lo pueden hacer sin ningún problema. Hay una carga política en esta famosa manifestación del Centro Histórico de Morelia. Como usted lo puede ver, sí la hay, porque de un lado, de donde se tiene responsabilidad, de parte del gobierno del estado, escasos 150 metros de donde nos encontramos, allá tenemos un plantón. También es responsabilidad del gobierno federal el pago oportuno a los maestros. Y aquí, aquí no hay plantones, aquí no hay bloqueos, aquí no hay fritangueras, aquí todo está bien. Es por eso que le digo que no es solamente la manifestación por las supuestas demandas laborales de los maestros, no. En esto hay una carga política evidente.